Empezamos nuestro viaje en el aeropuerto de Arequipa, Alfredo Rodríguez Ballón. Desde aquí salen a lo largo del día un promedio de cinco vuelos hacia la ciudad del Cusco. Desde el aire se puede apreciar muy abajo las imponentes moles de los macizos montañosos como el Chachani, que tiene una forma muy distinta a la que podemos observar desde la ciudad. Ingresamos a nuestro destino a través del aeropuerto Alejandro Velasco Astete, que es de carácter internacional y tiene una bonita sala de recepción en donde lujosas tiendas nos muestran lo más elegante del mercado cusqueño que pronto podremos apreciar. Cusco, la capital arqueológica de América, el ombligo del mundo, nos recibió con un cielo despejado pero gélido. Es una ciudad antigua que busca ser moderna adaptando la tradición andina con el desarrollo occidental. Amplias avenidas están separadas de las estrechas callecitas de un solo carril, bastante limpias, que conducen a las decenas de centros turísticos como tiendas, conventos, restaurantes, etc. Ya tendremos ocasión de conocerlos más adelante, pues primero nos llaman la atención los importantes, imponentes monumentos arqueológicos que están, como se dice, a la vuelta de la esquina. En nuestro primer día de visita iniciamos el tour en la maciza edificación de la fortaleza de Sacsayhuamán, ubicada en un cerro a solo cinco minutos de la Plaza de Armas. Nos encontramos en este momento en el centro religioso de Sacsayhuamán, donde vamos a descubrir el misticismo y todos los detalles de nuestros antepasados. Sacsayhuamán, que en quechua significa el lugar donde se sacia el halcón, nos sorprende por su enormidad en conjunto y por la enormidad de las piedras con las que está construido. Aquí se celebra todos los años la escenificación del Inti Raimi y su perfil es tan conocido en el mundo como el de Machu Picchu. Acompañados por nuestro guía, el señor Daniel, Roxanita, nuestra reportera, y Manolo, camarógrafo, miembros de nuestro equipo, empezamos a recorrerlo desde una explanada familiar, incluso quizá para los que no han venido nunca. Turistas nacionales como extranjeros recorren sus maravillas, pero nosotros tenemos una ventaja, una ceremonia de agradecimiento a la Pachamama, con hojas de coca, por parte de nuestro guía que nos evoca a las tradiciones desarrolladas por un chamán. La fortaleza ceremonial se comenzó a construir en el siglo XV durante el gobierno del Inca Pachacútec, la época de mayor esplendor del Imperio Incaico. Se estima que fue construida por 20.000 trabajadores en un periodo de 50 años. En la parte superior se puede apreciar restos de templos, torriones y baños para el Inca. Nos encontramos en la parte más alta de Sacsayhuamán. A mi derecha podemos apreciar el Cristo Blanco y al fondo apreciamos al Aupu Ausangate, que fue la deidad más importante de los incas en esta región. Hacia abajo podemos tener una panorámica del Cusco y a tres cuadras encontramos la plaza del Cusco, la plaza principal. A pocos minutos de allí se encuentra Kenco, otra atracción turística que en quechua significa laberinto. En la época del Imperio Inca fue otro centro dedicado a algunos ritos y son de particular interés su anfiteatro de forma semicircular y sus galerías subterráneas. También cerca se encuentra Pucapucara, o la Fortaleza Roja, debido a la tonalidad rojiza que adquieren sus piedras al atardecer. Pucapucara es otra muestra de arquitectura militar que además funcionó como centro administrativo. Cuenta con andenes, terrazas superpuestas, escalinatas y pasajes. Por último, visitamos Tambomachay, o lugar del descanso. Fue un centro destinado al culto del agua que entre los incas tuvo gran importancia, aunque al ingresar nos impresionó su bosque de queñuales, que da la impresión de ser el escenario de una película de terror a lo bruja de Blair. Tambomachay tiene una serie de acueductos, canales y cascadas que denotan a la distancia su función ceremonial y de disfrute del Inca. Al día siguiente dejamos de lado momentáneamente las ruinas incas para conocer un arte más contemporáneo, el de las tejedoras artesanales de Chincheros. En este pueblo, como en otros del Valle Sagrado, se ha revivido la artesanía ancestral del tejido en telar de cintura y las señoras de las asociaciones textiles gustosamente nos muestran el procedimiento por el cual transforman la lana esquilada de los auquénidos domésticos, como la alpaca y llama, en finas prendas de adorno y abrigo. Empezaron a mostrarnos su trabajo por el hilado, siguiendo con el complejo proceso de teñido con diversos colorantes naturales hasta la confección de la prenda en el telar de cintura. Aquí vamos a realizar el teñido. Aquí la señora tiene hojas de chica para el color verde. Yo tengo agua hervida y voy a agregar la cochinilla en polvo. Aquí somos 12 mujeres de diferentes comunidades y nos organizamos por cada semana. Una semana teje una persona, otra semana otra persona y así poder avanzar nuestros trabajos. Chincheros es un pueblo de la más profunda tradición arquitectónica mestiza, con calles pintorescas y techos de teja a dos aguas, según la tradición española, pero inconfundiblemente local. Entre Chincheros, Yoyanta y Tambo encontramos el sitio arqueológico de Moray, una rareza geológica que parece el cráter de un meteorito que los incas aprovecharon bien para construir andenes con fines de investigación agrícola, pues desde el fondo hasta el borde se puede tener hasta 20 microclimas, en donde se pudo experimentar qué cultivos se adaptaban mejor a las diversas alturas de su vasto imperio. Nuestro destino en este día era el pueblo de Yoyanta y Tambo, punto de partida de la ruta Inca y por ende centro de reunión de mochileros más aventureros y raros que se proveen de lo necesario para su viaje de cuatro días. Pero también es el asiento de la fortaleza más extraña que pudimos ver. Está pegada a un cerro y a ella se llega ascendiendo por no menos de 150 escalones. Su denominación en Quechua significa lugar de observación desde lo alto. Sin embargo, el nombre tiene también su origen más poético. Cuenta la historia que su dueño o administrador era el general Ollanta, aguerrido lugarteniente del Inca Pachacútec que cometió el error de enamorarse de la bella Cusicoillor, hija del Inca y por consiguiente inalcanzable para él. Este se revela en la fortaleza y derrota a los ejércitos enviados para castigarlo hasta que finalmente triunfa su amor y puede casarse con su bella Ñusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!